Tengo aquí unas preguntas aquí de la audiencia que hemos recibido. A ver, a comenzar con el Q&A. Aquí Néstor dice, en los biosensores fotónicos, ¿cómo debería controlarse la potencia de la luz de excitación para evitar la posible transformación fotoquímica de un analito que sea sensible a la luz? Bueno, precisamente los dispositivos están diseñados para que nos suceda eso y es el motivo por el cual trabajamos siempre con luz invisible. Es decir, todos los dispositivos, tanto en plasmónica como en silicón, los de silicio, todo lo que se utiliza es invisible. Y como sabéis, es invisible y además con láseres de muy baja potencia. O sea, todo lo que se utiliza es muy baja potencia y visible. Y eso te permite que sabemos, por una parte, no solo que no va a provocar ningún daño en el material químico, biológico que estás usando, sino que además no hay ningún tipo de absorción, porque claro, nosotros no estamos viviendo absorción de la luz, sino también un cambio de las propiedades y eso no nos interesa. Entonces están diseñados ya precisamente para que eso no tenga lugar, no suceda. Otra pregunta que llegó es, sabiendo que el oro es caro, ¿has probado otros materiales diferentes al oro para sensores? Bueno, tengo que decir eso. Tengo que decir, claro, el material que mejor resonancia de plasmón da, o sea, el que sería el más adecuado sería la plata. Pero claro, ¿qué sucede en la plata? Cuando haces un biosensor, como ves, todas las medidas se hacen siempre en líquido, porque son líquidos biológicos, todas las funcionalizaciones se hacen líquidos o en medios acusos. Por lo tanto, cuando utilizas plata, la plata se oxida, como sabéis fácilmente, y pierdes facilidades plasmónicas. Por lo tanto, por eso nos vamos al oro. Recordad que son capas nanométricas lo que se utiliza, por lo tanto, cuando tú lo que utilizas o compras es oro de una gran pureza para hacer estos sensores, pero en cambio, digamos, como son nanómetros, realmente salen muy, muy baratos producir estos sensores. Claro, claro. Otra pregunta aquí de Sandra Navarro dice, ¿qué límite de detección alcanzaron para los marcadores de cáncer anteriores de AM, para los marcadores de cáncer color rectal? Bueno, en el caso de los marcadores de cáncer color rectal, cuando lo utilizamos con plasmónica, pues utilizamos, creo que llegamos a alcanzar 2 o 3 nanogramos por mil litros, esta sensibilidad va asociada tanto a la técnica en sí, es decir, en el caso de plasmónica siempre se está en el rango nanogramos mil litros, es difícil bajar de ahí, pero cuando utilizamos la técnica interferométrica, pues ya podemos intentar ir un poco más allá y bajar hasta picogramos mil litros. Pero esto depende mucho también de la calidad del receptor biológico, es decir, depende mucho del anticuerpo, de la sonda de ADN, del actámero, de la afinidad que tenga ese receptor. Es decir, que no es solo, hay que ver el biosensor siempre como un conjunto, no solamente el sensor, o sea, la técnica sensora que estás utilizando, sino también el biorefector. Entonces, junto es lo que te da esos niveles de sensibilidad, ¿no? En el caso del cáncer de colon, que es muy buena pregunta, no hay evidencia, o sea, clínicamente no saben cuáles son esos niveles. Es una de las preguntas que siempre les hacemos, ¿no? Nos gustaría medir, saber, ¿no? Si es que esos niveles pueden llegar a picogramos o pones en un ogramos, y sobre todo cómo van variando según la evolución del cáncer. Y es algo que todavía se está estudiando. Claro. Y me imagino también de esas de sensibilidad de la especificidad y selección de cuerpo, ¿me dices tú? Sí, evidentemente. Bueno, esto es un dispositivo analítico 100%, por lo tanto, todos sabemos, ¿no? Como es en química analítica, pues, entre todos estos parámetros, de selectividad, sensibilidad, reproducibilidad, bueno, pues todo esto es además lo que estudiamos, ¿no? Pero, como vuelvo a decir, el biosensor, que esto es algo que a veces mucha gente se olvida, ¿no? Va todo junto, ¿no? Y, por ejemplo, toda la química superficial que hay que hacer también es otro de los pasos más importantes, porque todo eso va a afectar a todos los parámetros analíticos. La recomendación es cuando desarrolles un biosensor o un sensor tienes que hacer, digamos, toda esta tabla analítica de parámetros analíticos que todos conocemos, ¿no? Y evaluarlos todos. Esta pregunta es, ¿cuál es el número de recambio de uso del biosensor de tuberculosis? Bueno, en principio, cuando desarrollas un biosensor, claro, te dicen que no lo puedes reutilizar, ¿no? O sea, que cuando son para análisis de pacientes diferentes, sabes que hoy en día en clínica no se reutiliza nada, es como el test de artígeno, te lo haces y lo tienes que tirar, ¿no? Y entonces este de tuberculosis, si fuera para algo comercial, pues solo podría ser un único uso. Pero nosotros sabemos cómo reutilizarlo. Nosotros sabemos cómo reutilizarlo, lo que pasa que nosotros limpiamos, por así decirlo, y reutilizamos el anticuerpo. Pero sabéis que en los ciclos de regeneración, un anticuerpo es una proteína, digamos, que se estropea, que es la bil, entonces en tres, cuatro o cinco ciclos se habrá estropeado. Pero dependiendo del receptor, tenemos algunos receptores, proteicos, que hemos regenerado más de 100 veces o 200 veces. O sea, todo depende del... Nosotros en el laboratorio lo reutilizamos todo. Es más, sabemos incluso cómo reutilizar todo el chip una vez que se ha terminado, ¿no? Y quitarle toda la química, quitarle todo, y lo reutilizamos muchas veces. Pero esto es a nivel de laboratorio. Si pensaras en un producto comercial, aquí ya las cosas cambian mucho, ¿no? Según la regulatoria. Y relacionada a eso comercial, aquí otra pregunta que vi, este es si ustedes sintetizan las moléculas o los conjugados en el laboratorio o hay formas de conseguirlos comercialmente. No, generalmente lo que es la parte biológica, todos los receptores biológicos, o bien los conseguimos comercialmente, o bien tenemos pues una red bastante extensa de colaboradores que nos fabrican estos anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, si quieres un anticuerpo monoclonal para un determinado pesticida, una sustancia química, a día de hoy hay muchísimos en el mercado, ¿no? Muchísimos comerciales. Pero a veces pues solicitamos que si tenemos colaboradores que nos hacen algo muy específico, por ejemplo, como esto de la COVID, del SARS-CoV-2, pues tenemos un colaborador que nos hace unos nananticuerpos que son de camélidos, una alta selectividad, y entonces nos lo fabrican y los van incluso adaptando a las diferentes variantes del SARS-CoV-2, ¿no? Realmente siempre es a base de colaboraciones o bien comerciales. Unos minutos más, otras preguntas más, a ver. Otro dice, ¿cómo se controla la orientación de los anticuerpos durante la funcionalización de la superficie del sensor? Ah, buena pregunta. Esta es, voy a decir, lo más complejo. Entonces nosotros controlamos por una parte la densidad. Lo bueno del bi-sensor es que como estás midiendo en tiempo real, estás viendo en pantalla lo que sucede. Por lo tanto, nosotros ensayamos como diferentes concentraciones de anticuerpos para ver cuál es la que te da más señal. Y de ahí, o sea, esto es lo que se llama todos los pasos de optimización del dispositivo, ¿no?, del bi-sensor. Ahí sacamos, pues por ejemplo, cuál es la concentración de anticuerpos que tienes que utilizar. La orientación es un tema muy complejo, porque el enlace covalente no te da orientación del anticuerpo, hay que usar proteína G, hay que utilizar otras técnicas, pero aún así solemos usar enlace covalente porque aunque no todos quedemos orientados, la gran mayoría sí, y es la técnica quizás más asequible que hay en un punto de vista químico. Pero todo se hace con el bi-sensor, es decir, lo bueno de la técnica es como tiempo real, pues puedes hacer muchos ensayos y lo estás viendo directamente, ¿no? Usar esto. ¿Cuántas preguntas más se dice, Ruta, para detección del label-free en el sensor fotónico, cuando añades el analito del suero, ¿se lleva el suero o se detecta directamente con el suero? Sí, detectamos directamente nuestra, digamos, nuestra idea, nuestra meta, es ser capaz de detectar las muestras reales de los pacientes, ya sea suero, sea sangre, estamos intentando la sangre, que es complejo, orina, lágrimas, e intentamos que sea sin hacer ningún tipo de tratamiento de la muestra. En algunos casos hay que diluir algo, por ejemplo saliva, es un medio muy viscoso, por lo tanto hay que hacer algún tipo de dilución, pero la mínima, nosotros intentamos la muestra tal cual, pero sin filtrar, sin limpiar, con lo cual tenemos que preparar muy bien las superficies para que repelan todo lo que no queremos medir, y esto nos lleva mucho tiempo de desarrollo. Sí. Y a ver, una pregunta más, a ver, dice, ¿se considera una dificultad importante la no linealidad en la respuesta para establecer la calibración en los sistemas? ¿Cómo afecta en principio a la variabilidad en la respuesta entre los sensores del mismo tipo? Bueno, nosotros lo que hacemos, buena pregunta, claro, porque esto es uno de los graves problemas, es cuántos sensores tienes que medir, cómo hacer las calibraciones. Realmente lo que hacemos es seguir un poco toda la normativa de la química analítica, y por lo tanto hacemos, por ejemplo, todas las análisis se hacen por duplicado, por supuesto, y con el mismo sensor pues lo hacemos un número de veces, pero luego hacemos también inter-ensayos, intra-ensayos, es decir, hacemos inter-chip, intra-chip, cogemos diferentes chips, diferentes posiciones, diferentes obvias, es decir, hacemos todo este estudio para ver cuál es la desviación estándar y ver si estamos dentro de las desviaciones estándar admitidas, ¿no? Y si hacemos todo esto con los chips funcionalizados, con todo, o sea, sí que lo hacemos, ¿no? Generalmente si el proceso de fabricación del dispositivo está muy bien establecido, en principio no notamos prácticamente no linearidad ni gran desviación, ¿no? Pero sí que hay que estar en el cerro y hay que analizar un gran número de esos sensores. Aquí otra pregunta que llegó es, ¿qué rango de tamaño de nanopartículas sería el óptimo? ¿Podríamos trabajar con un sistema heterogéneo de NPS? Bueno, la cosa es que yo no trabajo con nanopartículas precisamente por eso. O sea, en el caso, por ejemplo, de los sensores de oro nanoplasmónicos, yo sé que mucha gente trabaja con nanopartículas, ¿no?, de oro. No es mi caso, nosotros empezamos, y bueno, precisamente por la variabilidad, ¿no?, de cada batch que utilizaba de nanopartículas, de tamaño, la dispersión, no trabajamos con nanopartículas, trabajamos con nanostructuración, que es decir, que con una, por decirlo, capa contiene la nanostructura, si montamos estos nanodiscos o estos nanotímeros, pero es mediante nanostructuración, mediante el tono, que es un ideal. Esto te permite, estas técnicas, lo que te permite tener un gran control de la reproducibilidad, lo que decía antes, ¿no?, del dispositivo. Bueno, no trabajamos con nanopartículas precisamente por esos problemas de irreproducibilidad y variabilidad, ¿no?, porque nuestra tarea también es siempre ver si podemos comercializar los productos, ¿no?, y bueno, no quiero introducir, ¿no?, estos elementos de variabilidad. Ok, y la última pregunta, ya porque estamos, ya acabamos ya del tiempo, dice, ¿los sensores con MOPS y MOPS incluyen también una parte de PIO en su estructura o se basan en química exclusivamente? No, se basan en química exclusivamente, los he incluido solo un poco para que veamos las últimas tendencias que se están haciendo con estos sensores. En este caso, reemplazamos el receptor biológico por un receptor químico, ¿no? Esta es la diferencia principal, por lo tanto, no hablaremos de biosensores, sino de sensores químicos en este caso, pero también es una de las últimas tendencias, muchísima gente también trabajando en estas temáticas, utilizar este tipo de MOPS y MOPS, como nanostructuras diseñadas a medida para cada molécula química detectada. Bueno, Laura, de nuevo, muchas gracias por tu charla, por tu tiempo, y por compartir toda tu ciencia con nosotros. Tengo bastante interacción con la audiencia y hasta la próxima ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!